Hola, señor Pastel y yo. Hola, mira, qué bonita casa. Ay, sí, qué bonita casa. Tienes muchos muebles. Sí, mira, hay tus fotos. Uy, ¿quién puso esas fotos allí en esa casa? Oye, mira, ahí tú. A ver. Sí. Uy, sí, allí tú y yo. Mira, este, mira, este te fue acá, ¿sí? Ajá. ¿Quién duerme en esa cama, señor Pastel? Tú, yo, tú, yo. ¿Yo, yo? Oye, muy humilde allí. Sí. A ver, ayúdame para que me acuete allí. DING DONG. Ay, ¿quién me está tocando la puerta? Ah, tengo un bebé. Hola. Hola. Hola, ¿aquí? ¿Van a pasar? Sí. Pásale, pásale. Ok. ¿Quién es? Toy Bunny. ¿Toy Bunny? Sí. Ay, dile que estoy dormida, por favor, que no moleste. Toy, mi chica. Ok, Bunny va a venir. Dijo Bunny que, dile a la chica que Bunny dijo que lo quiere llevar a un lugar especial. No quiero ir, es que me duele la panza. Hoy comí muchos dulces. Ay, ¿por qué comí muchos dulces? Ay, ¿por qué? El señor Pastelillo tenía muchos dulces allá. Ah, en una cajita. Esos fueron juguetes, me dijo. No quiero ir. Una vez fui a esta casa y él me enseñó todos sus juguetes y no fueron dulces. Es que me duele la panza, de veras, me duele. Oye, mira, son, 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 son galletes. A ver, ay. Así que solo comites plástico, ¿eh? Tal vez por eso me duele la panza. Ay, por favor, ay, me duele la panza. ¿Quién es? Soy yo, Bunny. Hola, Bunny. Pásale, pásale, pásale. ¿Cómo estás? Bien. Es que yo no quiero ir con ustedes porque me duele la panza. Oh, yo te traje algo especial. ¿Qué le trajiste? Esto, un cristal. No me gustan porque parece caramelo y me lo puedo comer. Es un caramelo de cristal. Ay, no, no me gusta eso. Oye, te la voy a sacar, Pati, ¿ok? Te dije que iba a venir. No, no lo quiero. No quiero ir con ustedes. Yo me quiero quedar dormida. Mamá, te quedo en el agua todos, ¿ok? Ya te la saqué, Emilia, ya te la saqué. No quiero eso, yo ya me voy. Quiero estar sola. Me siento mala. Tengo un dolor de estómago y me duele la panza y creo que me quiere pegar, chorrillo. Ay, yo llame a Dr. Pato. No, por favor, no llames a ningún doctor porque el agua me pone en inyección. Ay. Y me dan mucho miedo. Ya va a venir el Dr. Pato, la acabo de llamar. No, no quiero. El Dr. Pato, la vuelve a atacar, ¿ok? Ok, pero por favor, el Dr. Pato. ¡Ting, don! ¡Ting, don! ¡Oh, oh, oh! ¡Shh, shh, shh, shh! Oye, yo soy el Dr. Pato. ¿Cómo están, amigos? Oye, ¿quién es la chica? Ay. Bunny. Es la chica Bunny. ¿Está allá arriba? Sí, 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 sí. Tú debes que eres el hermano de Bunny, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, soy el hermano de Bunny. Patelío dice que ya está arriba. Ok. Ya no me duele la panza, señor Dr. Pato. No, es cierto. Ella solo está... Ella no quiere que usted le dé una inyección. No, no, no. ¡No, déjame, déjame, déjame. ¡Tómale, déjame, déjame! No, no, no. Ya no me duele la panza, en verdad, señor Dr. Es que mira, tú camines mucho tuyo. Pida, ¿por qué? Adiós. Adiós. Ay, qué bueno que ya se fue este doctor, porque me dan miedo a los doctores. Yo les dije que no llamen a esos doctores. Señor Pastelillo. ¿Qué? Señor Pastelillo. ¿Qué? Nunca vuelve a llamar a los doctores, por favor. Sí, doctor. Ay, bueno, chicos, fue un gusto verlos. Hasta pronto, me quiero dormir. Adiós. Adiós. Adiós, todos. Oigan, no se olviden de darme un adiós. 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 ¡Gracias!